Dios de Pactos Ya estoy aquí Dios de Pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Dios de Pactos Dios de Pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Para mí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con unión Y adoración Nunca más seré igual Al salir Al salir de este santísimo lugar Dios de Pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie En la intimidad Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que guías mi destino Dios de Pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Con este momento Dele gracias Porque su gracia no se ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga a la puerta de su viento Dios de Pactos Dios de Pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Diga una vez más Dios de Pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pactos Dios de Pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Levantamos Aleluya Aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta, no me falta nada, si te tengo a ti. No tengo temor, no me falta nada, si te tengo a ti. Aleluya, aleluya. Una sorda voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Alguien puede decir amén Vamos orando hasta que baje el poder del Dios Vamos orando hasta que baje el poder del Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder del poder del Dios Poder, poder, poder del poder del Dios Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder del Dios Vamos orando hasta que baje el poder del Dios Poder, poder, poder del Dios Para poder vencer las fuerzas del maligno, ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el espíritu santo que me está llenando, yo siento un fuego que me está quemando, el espíritu santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego del cielo queremos. Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el espíritu santo que me está llenando, yo siento un fuego que me está quemando, el espíritu santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego. fuego y cielo queremos, fuego, fuego, fuego y cielo queremos. El Salmo 106, versos 4 y 5. David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh hermano, escucha, esto está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo. Oh Señor, oh Señor, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que en tu favor, en tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche. Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones. Ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle, Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad. Señor, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate. Oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo. Oh Señor, en tu bondad, acuérdate. Acuérdate, Señor. Acuérdate. Oh Señor, en las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo. Oh Señor, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate. En tu bondad, en tu bondad, acuérdate. En tu bondad, Señor, en tu bondad, acuérdate. y si una vez más, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate. te... Sí, Señor. Oh, gracias. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, confío en tus promesas, confío en tus promesas, descaso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar, puedo estar, junto a ti, al ver tu santidad, estoy maravillado, ante ti, y tu amor, Dios de pactos, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descaso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención, por la sangre que descansa, en tu altar, para mí. La gracia y el perdón, son los frutos, de vivir con mi amor, y adoración. Nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, póngase de pie y cántelo conmigo, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Donde sea un momento, de gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levanta fuerte su voz, que se oiga la boca de su viento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. En tu lugar, santísimo, por tu gracia estoy aquí. por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí. por tu gracia estoy aquí. Están aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si me tengo aquí No me falta, no me falta nada, si me tengo aquí No tengo temor, no me falta, si me tengo aquí Con todo Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control Y en este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti No me falta nada, tú peleas Tú peleas por mí ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Que se oigan las voces Solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Cántalo una vez más! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Alguien puede decir amén! Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego del cielo queremos Fuego, 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 fuego del cielo Más 2016, кожan dedos Fuego, 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 fuego del cielo ¡Suscríbete! 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 It's a quarter after one I'm all alone And I need you now And I said I wouldn't call But I'm a little drunk And I need you now And I don't know how I could do without I just need you now Oh, I just need you now Oh, baby, I need you now Tell me something, girl Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself longing For change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired Trying to fill that void Or do you need more Or do you need more Ain't it hard keeping It's so hardcore I'm falling I'm falling And in the bad times I fear myself I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash through the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash through the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow We're far from the shallow now Ayúdenos! Ayúdenos! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Cristo Que se oigan las voces Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz 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 Alguien puede decir amén Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, 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 fuego al cielo queremos Fuego, fuego, fuego al cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, 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 fuego al cielo queremos Fuego, fuego, fuego al cielo queremos Fuego, fuego, fuego al cielo queremos Vuelvo, vuelvo, vuelvo y se lo queremos